Estamos entrando en abril y con esto muchas personas empiezan a preguntarse y a prepararse para la temporada de verano en Andorra. El año pasado la temporada de Andorra fue un boom, muchísimas personas emigraron a Andorra en verano para hacer trabajo de temporada y muchas personas lograron también quedarse para la temporada de invierno. La temporada de invierno sin embargo fue bastante complicada, bastante caótica ya que tanta gente emigró a Andorra a hacer trabajo de temporada lo que hizo que el país colapse, recordemos que Andorra es un país súper pequeñito, súper chiquitito y terminó colapsando. Con lo cual muchas personas se encontraron en una situación complicada que no conseguían trabajo, no conseguían alojamiento y tuvieron que dejar el país. A raíz de todo eso que pasó el año pasado decidieron en el gobierno de Andorra modificar algunas cuestiones, algunas reglas para poder hacer el trabajo de temporada y de todo eso les quiero hablar en este video. Les traigo noticias, novedades súper súper fresquitas sobre Andorra que comienzan a aplicarse ahora ya a partir de abril del 2023. Así que si estás pensando en emigrar a Andorra, si te interesa hacer trabajo de temporada este verano 2023 quédate hasta el final del video que te voy a contar sobre todos los cambios que todavía no se está hablando nada. Cambios muy muy fresquitos. Así que ahora sí, antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora sí, empezamos con el video. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día a un nuevo video en mi canal. Yo soy Aya Cipriano, para los que no me conocen, y en este canal hablamos sobre cómo emigrar de Latinoamérica. En este video en particular, como les decía en la introducción, les voy a hablar sobre los cambios súper fresquitos que hay para la temporada de verano en Andorra. Muchísimas personas año tras año emigran a Andorra a hacer trabajo de temporada en invierno, a trabajar en todo lo que es relacionado con turismo, hotelería, gastronomía y las pistas de esquí. Y hace muy poco también comenzaron a implementar la temporada de verano. El año pasado fue realmente un boom, pero a través de eso surgieron algunas complicaciones también. Y a raíz de eso es que se propusieron algunos cambios que van a empezar a impactar este verano 2023. Así que les traigo toda esta información para aquellas personas que están pensando en hacer la temporada de verano este verano 2023 y que tienen ganas de emigrar a Andorra y de tener esta experiencia. No se pueden perder este video. Así que quédense hasta el final, que realmente vienen cambios muy, muy importantes. Vamos a empezar a hablar por dónde está Andorra. Para los que recién llegan al canal, para los que son nuevos y no saben sobre Andorra, Andorra es un país súper pequeñito, es un principado que no pertenece al espacio Schengen y que se encuentra entre España y Francia. Todos los años miles de personas emigran a Andorra a hacer trabajo de temporada de invierno trabajando en grandes hoteles, en restaurantes, en bares, en bars y en las pistas de esquí. Andorra cuenta con dos pistas de esquí muy grandes internacionales y reciben a turistas de todo el mundo que van cada año a las pistas de esquí, a esquiar y también a hospedarse en los grandes hoteles que encuentran en Andorra. A raíz de eso mucha gente emigra justamente para atender esta gran oferta que cae durante la temporada de invierno y gracias a eso tienen la posibilidad de ahorrar unos cuantos euros. El año pasado, como les mencionaba, se habló tanto, tanto de Andorra que hizo que el país colapsara y que muchos se encontraran en una situación bastante complicada que tuvieron que dejar el país, tuvieron que elegir otro destino, Portugal, España, Malta, entre otros destinos. No pudieron quedarse en Andorra porque realmente se vieron en una situación bastante difícil principalmente con el tema del alojamiento. También pasó que muchas personas comenzaron a subalquilar departamentos, a subalquilar habitaciones, mucha gente durmiendo en sillones, durmiendo en colchones porque realmente no había espacio en el país. A raíz de eso se implementaron unos cuantos cambios y vamos a empezar a hablar de qué cambios van a implementar a partir de este abril 2023. Todos estos cambios comienzan a ser vigentes a partir del 3 de abril. Principalmente lo que quiere Andorra es priorizar a aquellas personas que se pueden quedar en Andorra con una visa de trabajo anual. Quiere tratar de priorizar a los visados anuales más que a los temporarios, sobre todo en la temporada de verano. El año pasado fue una prueba donde las personas podían continuar consecutivamente de la temporada de invierno a la temporada de verano y luego a la temporada de invierno y ahora van a empezar con estos cambios. El primer cambio que se va a hacer es el siguiente. Antes una persona que quería optar por una visa de trabajo anual tenía que trabajar 6 temporadas en el país. Tenía que tener 6 años o 6 temporadas de experiencia en el país siempre en el mismo rubro. Es decir, 6 temporadas como camarero, 6 temporadas como recepcionista o 6 temporadas en las pistas de esquí. Siempre en el mismo rubro. A partir de ahora, para poder optar por un permiso de residencia anual vas a tener que tener 3 temporadas en Andorra. No se te va a pedir, en este caso, el certificado de servicios y remuneración. Esas 3 temporadas tienen que ser en el mismo rubro y no es necesario que sean consecutivas. Es decir, puedes haber trabajado la temporada anterior y las otras 2 hace mucho tiempo. No tienen que ser consecutivas. Si trabajaste la temporada anterior, vas a necesitar, además, presentar el certificado de carencia de antecedentes penales andorranos. Además de haberla bajado a 3 temporadas, también se bajó a 2 temporadas. ¿Quiénes pueden aplicar a esta residencia anual con 2 temporadas? Aquellos que tengan 2 temporadas en Andorra en el mismo rubro que además cuenten con 1 año de experiencia en su país de origen y con comprobante, con certificado de servicios y remuneración con aportes por ese año. Así que van a tener que presentar sí en este caso con 2 temporadas. Además, se bajó a 1 temporada. Esas personas que tengan 1 temporada van a tener que tener además 2 años de experiencia en su país demostrable en el certificado de servicios y remuneración de su país. Lo mismo, si la última temporada fue en Andorra, hace muy poquito tienen que presentar también el certificado de carencia de antecedentes penales andorranos. Por un lado tenemos estos cambios. Por otro lado, otro cambio que se sumó, como les decía, antes las personas podían hacer las temporadas consecutivas. Hacían temporada de invierno, se quedaban a la de verano y hacían temporada de invierno nuevamente. Esto ahora no se va a poder. El año pasado fue una prueba, pero esto no se puede. Lo que van a poder hacer ahora es, de una temporada pueden pasar a una residencia anual. De lo contrario, si no pueden optar por una residencia anual porque no cumplen con los requisitos, van a tener que salir de Andorra 5 meses para volver a ingresar y hacer otra temporada. No se va a poder hacer temporadas consecutivas. Vamos a mencionar esto que también es muy importante, que temporadas son 4 meses. Si ustedes trabajaron 3 meses en invierno, no es considerado temporada. Para que sea considerado temporada, tienen que haber estado en Andorra por 4 meses al menos. Por otro lado, otro punto muy importante de mencionar es que no va a haber una cantidad de cupos estipulado, definida para los trabajadores de temporada de verano. ¿Cómo van a realizarlo? Primero se van a contemplar, se van a priorizar a las personas que puedan optar por la residencia anual. A medida que se vayan llenando la cantidad de residencias anuales, ahí sí necesitan más trabajadores, van a empezar a abrir cupos para temporeros, para temporeros de verano. Pero primero la prioridad la van a tener aquellas personas que puedan optar por una residencia anual. A muchas personas les puede parecer justo o no justo. La realidad es que están tratando de organizar un poco el país porque el año pasado fue bastante caótico con el tema de la cantidad de gente que emigró. Y más que priorizar los temporeros en este momento para la temporada de verano, lo que quieren es priorizar que más gente pueda optar por esta residencia anual y que puedan ya quedarse más estable, más definidos en el país. Además la residencia anual les permite también emigrar con familia, les permite escolarizar a los niños, les permite conseguir el alojamiento por un año. Muchos alojamientos el año pasado, también esto fue una complicación, muchos pedían que no seas temporero, que para alquilar seas un trabajador con una residencia anual. Y en ese momento eran más que nada temporeros, eso también hizo que no se consiguiese alojamiento tan fácil el año pasado, ahora va a ser un poco más fácil porque vas a tener más opciones. Hay muchos pisos, muchas habitaciones que exigen que tengas un permiso de residencia anual, con lo cual se está tratando de agilizar un poco, de acomodar y organizar un poco la situación en Andorra. Pero la verdad es que son excelentes noticias porque como les digo y como les decía al inicio, bajaron para poder aplicar a este permiso de residencia anual, bajaron de 6 temporadas a 3, a 2 u a 1. La verdad es que es excelente. Antes una persona que quería optar por un permiso de residencia anual, tenía que estar un montón de temporadas, un montón de temporadas en Andorra y ahora no es así, ahora va a ser mucho más fácil. Obviamente tienen que cumplir con los requisitos que les piden, con los requisitos tanto para aplicar a temporero como para poder optar por esta residencia anual, pero va a ser mucho más fácil de lo que siempre fue en Andorra. Así que estas son las novedades que tenemos para la temporada de Andorra. Esta información como les digo es muy muy fresquita, recién salida del horno. Fue mencionada en algunos vivos a través de Richie de la Asociación de Argentinos en Andorra. Toda la información la pueden encontrar en su página de Facebook que la voy a dejar en la descripción del video por si quieren consultar más en detalle. Esta información va a estar obviamente en el boletín oficial, seguramente cuando ya sea oficializada en la página de Andorra. Ahí van a poder encontrar toda la información. Como les digo es muy fresquita, es muy salida del horno. Espero que les haya gustado esta noticia. Quería traerles cuanto antes esta noticia al canal porque comienza a hacerse efectiva a partir del 3 de abril, es decir, a partir de ya. Y muchísimas personas han estado ya consultándome por cómo va a estar la situación en Andorra. Así que me pareció un excelente momento para traerles información actualizada. Muchas personas me consultaron cómo va a estar la temporada de verano en Andorra, si van a poder emigrar, cuáles son los requisitos, a raíz obviamente de lo que se vivió el año pasado. Así que me pareció muy importante traerles la información cuanto antes. Espero que les haya gustado. Espero haberles alegrado el día. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Déjenme sus comentarios, dudas. Ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.